Buenos días a todos, mi nombre es Ignacio Pérez y hoy día les mostraré cómo RedCap puede ser utilizado como un puente hacia desarrollos definitivos en el EHR o registro clínico electrónico. El objetivo de mi presentación es mostrarles cómo aplicamos RedCap y algunos de los conceptos que hemos visto estas semanas para el prototipaje y desarrollo rápido de una solución de captura de datos concreta en un trabajo que tuvimos que realizar en el Hospital Militar de Santiago hace algunos meses atrás. Por contarles un poco sobre mí, soy médico, actualmente realizo mi formación de especialidad en medicina interna, pero en palabras de un gran amigo y mentor, también soy geek y trabajo en el desarrollo de sistemas de captura y procesamiento de datos, así como también en sus usos secundarios en analítica y creación de conocimiento. Este espectro me da la posibilidad de acercarme a quien registra los datos, así como también al que crea los formularios y por último al que utiliza los datos. Por tanto, tengo la suerte de llevarme una mirada bien completa al espectro completo y en base a eso les puedo decir que en general, dentro de los principales problemas con los que uno se enfrenta al aproximarse desde la perspectiva del que ocupa los datos, es primero obtener acceso a los mismos y una vez con acceso a los datos, el problema de la mala calidad de datos. Acá podemos ver el espectro de trabajo en la creación de valor a partir de los datos, donde asumiendo que contamos con ellos, primero debemos prepararlos y limpiarlos, para luego pasar por una fase iterativa de visualización, transformación, eventualmente de creación de modelos y la validación de los mismos. Pero de todo esto, nosotros buscamos presumiblemente poder reportar y comunicar hallazgos que hayamos hecho en los datos, eventualmente crear sistemas de soporte a la toma de decisiones, compartir los datos con otras instituciones o algún otro uso o utilidad que podamos darle a los datos. Sin embargo, el principal problema es que nos gastamos más del 80% del tiempo limpiando y preparando los datos. Estas dificultades están amplificadas por decisiones de diseño de los sistemas, su implementación y también, por qué no decirlo, de quienes registramos, quienes muchas veces estamos sobrepasados de trabajo y no tenemos tiempo para documentar de forma ordenada todo lo que se esperaría de nosotros. Sin embargo, desde mi perspectiva, lo que subyace a la dificultad para el uso de datos en salud es una disociación entre el uso primario de los datos, que es el que le damos los clínicos para facilitar el cuidado de los pacientes. Concretamente, el uso primario lo podemos ver en el registro de evoluciones diarias, en el seguimiento temporal de los pacientes, en las interconsultas que funcionan como una especie de mensajería entre el médico tratante y los especialistas. Y bueno, nosotros cuando registramos datos en esta modalidad, necesitamos una flexibilidad absoluta para representar la realidad biomédica compleja e individual del paciente, para lo cual en general utilizamos datos no estructurados como el texto libre. Sin embargo, esto no es un problema para nosotros, que somos los procesadores además de los datos, porque nosotros tenemos la capacidad de resolver cualquier discrepancia que exista entre ya sea el uso de abreviaturas, o cosas mal escritas, o francamente errores que alguien puede haber cometido al registrar. No es tan difícil para un profesional de la salud darse cuenta de esto. Mientras que por otro lado, el uso secundario, que implica cosas como investigación clínica, analítica, inteligencia artificial, se basa en tareas concretas como estadística descriptiva o desarrollo de modelos predictivos, donde lo ideal es que el dato sea lo más estructurado posible para facilitar su procesamiento sistemático y estandarizado, lo que sabemos hará un computador o un algoritmo. Y en este escenario, la calidad de datos y su impacto es crítica en el desarrollo de estos como usos secundarios, ya que el computador no tendrá esta facilidad para poder distinguir un error de lo que no lo es. Esta diferencia entre datos estructurados y no estructurados ya ha sido mencionada previamente, solo recordarles que la inmensa mayoría de los datos en salud están en formas no estructuradas o texto libre. Los beneficios de los datos estructurados, como ya saben, es su facilidad para poder ser procesados y por lo mismo eventualmente extraer información de los mismos de forma programática, como vemos en los gráficos de la derecha. Sin embargo, requieren energía por parte de quien los ingresa en el sistema para poder, valga la redundancia, estructurarlos. Y esto es lo que los hace tan ricos o valiosos desde el punto de vista informático. Por otro lado, los datos no estructurados nos entregan una gran flexibilidad al momento de ingresar los datos, pero sabemos que nos dificultan su uso posterior. En este caso vemos una evolución médica que es casi un fluir de la conciencia del médico que la realizó. Y si bien hoy en día existen algunas herramientas de inteligencia artificial, particularmente en el procesamiento de lenguaje natural, que nos permitirían tratar o procesar esta información no estructurada, sabemos que en general sigue siendo algo difícil de realizar. Concretamente, podemos ver cómo se vería esto en una base de datos y claramente es difícil extraer algún dato puntual cuando la forma en que está registrada es completamente no estructurada. Sin embargo, sabemos que también existe una tercera forma de estructurar los datos. Esta tercera forma es el dato semiestructurado, donde existe un esquema descriptivo que facilita discretamente la interpretación del mismo. En otras palabras, al menos ya sabemos qué esperar de cada campo de texto libre. Sabemos que en el primer campo van a estar los antecedentes, en el segundo el motivo de consulta, en el tercero el examen físico y en el cuarto el plan. Esto no resuelve el problema de 100%, pero al menos nos facilita de alguna manera la extracción de información. Si lo vemos de otra forma en esta foto, vemos que la tabla se hace discretamente más comprensible cuando se toma una aproximación semiestructurada. Lo que me gustaría que se llevaran de esta introducción es que es difícil encontrar una solución perfecta para la captura de datos que favorezca el uso primario y a la vez optimice el uso secundario. Lo más probable es que el equilibrio logremos encontrarlo como en esta foto, poniendo un poquito de ambos, un poco de dato estructurado, un poco de dato no estructurado y particularmente utilizando datos semiestructurados. De esta forma, quizás podemos hacer más fácil la mantención de información que sea útil para el futuro, así como también el soporte al cuidado diario de nuestros pacientes. Esto obviamente dentro del ámbito hospitalario. Con esta introducción, me gustaría pasar ahora a contarles qué fue lo que hicimos en el hospital militar y cómo ocupamos estos principios para resolver un problema concreto. Este trabajo fue recientemente presentado en el segundo congreso latinoamericano y brasileño de RedCap en la RedCap con Virtual Brasil, bajo el título de Integrando RedCap con el registro clínico electrónico para un seguimiento estandarizado a pacientes con COVID-19 en un centro terciario de Santiago, Chile. Trabajo que realizamos junto con Álvaro Baker y Mario Gutiérrez del Departamento de Informática Clínica del Hospital Militar de Santiago y el doctor Eduardo Bustamante. Este trabajo recibió el primer premio de AFTRAC Orales en dicho congreso. En relación a la reciente pandemia, muchos esfuerzos se han puesto en la descripción del cuadro clínico tratamiento de la infección y vacunación contra el SARS-CoV-2. Sin embargo, encontramos poca información respecto a los impactos de largo plazo en la función pulmonar de pacientes con COVID-19 grave, es decir, aquellos que requirieron hospitalización, uso de oxígeno o ventilación mecánica. Nuestros objetivos entonces eran caracterizar la evolución clínica a largo plazo de los pacientes con COVID-19 severo y evaluar si es que REDCAP nos permitiría implementar un protocolo de seguimiento estandarizado integrado con el registro clínico. Esa era nuestra gran duda en el fondo. Teníamos un problema que queríamos resolver y pensamos que esta herramienta podría servir. El método, particularmente teníamos un protocolo de seguimiento prospectivo que capturaba capacidad funcional, síntomas, calidad de vida, pruebas de función pulmonar e imágenes, lo cuales haríamos en el tiempo. Entonces, una vez que el paciente siga de alta, iba a ser citado al mes para una consulta, luego a los tres meses, donde además se le realizarían pruebas de función pulmonar, a los seis meses una imagen y al año una nueva consulta de evaluación clínica. Nos enfrentamos con múltiples desafíos a la hora de intentar implementar este protocolo de seguimiento. Principalmente, la ausencia de guías clínicas estandarizadas que nos dijeran cómo había que hacer este seguimiento y, por lo mismo, la alta variabilidad en la evaluación médica. Es decir, cada médico que evaluó a un paciente con COVID-19 de forma ambulatoria lo hacía en base a lo que él pensaba era importante de ver. Además, contábamos con escaso tiempo de desarrolladores del departamento para un problema único, considerando que las labores de un departamento de informática clínica siempre son variadas y no siempre existe una disponibilidad para sentarse a trabajar largas horas en la implementación de un protocolo. Y, por último, y la principal dificultad que nos encontramos cuando hablamos con los médicos, es que, en general, nosotros tenemos tiempo o para registrar en el registro clínico, valga la redundancia, o para llenar las encuestas. Es difícil tener tiempo para ambas. Y aquí es donde aparece Redcap, que nos pregunta, ¿estás seguro que no puedes hacer ambas cosas? Nuestra solución, entonces, fue implementar con Redcap este protocolo de seguimiento estandarizado. Y para hacerlo, tomamos una solución en varios pasos que les iré contando de forma progresiva. Lo primero es que armamos una encuesta única con lógicas de difurcación basada en variables inteligentes que estaban relacionadas a eventos, donde cada uno de estos eventos representa las cuatro visitas ambulatorias programadas. Como pueden ver en esta imagen, teníamos un evento para la fecha del alta y luego para cada una de las visitas médicas. Estos eventos nos permiten crear una encuesta única que contenga todas las posibilidades de las cuatro visitas, de forma tal que utilizando la lógica de difurcación, solamente le mostremos al médico la información correspondiente a una visita en particular. En este ejemplo, vemos los cuatro cabezales de las cuatro visitas, pero cuando el médico abre una encuesta que se corresponde con la primera visita, solamente verá el cabezal que le corresponde. Esto, respecto a las variables que se irán almacenando, simplificará también la forma de analizar los datos, dado que las variables solamente tendrán un nombre, y evitaremos utilizar add-ons tales como guión bajo visita 1, guión bajo visita 2, etc. Esto lo veremos en más detalle la próxima semana. Una vez habiendo definido esta modalidad de trabajo con una encuesta, capturaríamos los datos registrando, datos estructurados, así como datos en texto libre, de forma semiestructurada, de manera de implementar el protocolo de seguimiento, buscando reducir la variabilidad clínica por cuanto el médico iba a tener que responder muchas de estas preguntas de forma estructurada, pero también dejando el espacio a cierta variabilidad de flexibilidad propia del quehacer de un profesional de la salud. Esta captura de datos es mixta y permitía implementar, como les mencioné previamente, datos estructurados con preguntas de tipo sí y no, que también tenían condicionales asociados a sus respuestas, así como también datos en texto libre, semiestructurado para cosas que claramente tienen variabilidad, como por ejemplo los antecedentes médicos, los fármacos o anamnesis adicional. Lo importante es que estructuramos el instrumento de captura de una forma tal de que favorecimos lo más posible el dato estructurado. Esta implementación nos permitió además entregar soporte a la toma de decisiones clínicas a través de recordatorios que permitían reforzar aspectos del protocolo de seguimiento. En este caso mostramos un ejemplo de cómo el sistema le recordaba al médico que debía solicitar pruebas de función pulmonar para el control de los tres meses. Una vez que hubiésemos hecho esto, podíamos aprovecharnos de la función de piping para crear un resumen en texto libre de la consulta médica, para ser pegada en el registro clínico electrónico sin salir de la interfaz nativa del mismo, que pensábamos que esto era muy importante para darle también seguridad a los usuarios de que estaban ocupando la ficha clínica en todo momento. De esta forma, en el lado izquierdo de la pantalla vemos la encuesta cómo la vería el médico mientras está haciendo la entrevista al paciente y vemos que ya ha llenado algunos datos. Al final de la encuesta, como campos ocultos, tenemos variables de texto que traen, a través de piping, datos de la misma encuesta, como pueden ver con estas flechas. Cada pedazo de texto será mostrado o ocultado dependiendo de la lógica de defurcación del evento. En una forma tal de que al final de la encuesta, cuando el médico termine de hacer la evaluación, aparecerá un resumen en texto libre, el cual él podrá copiar y pegar en la ficha. De esta forma, para el médico, él solamente ha llenado una encuesta y obtuvo un resumen que después puede copiar y pegar en la ficha para cumplir con sus obligaciones de documentación, pero por detrás nosotros tenemos datos tabulados muy bellos que podemos utilizar para el análisis, que como todos sabemos, valen oro. Como dijimos previamente, todo esto debía pasar al interior del registro clínico electrónico, motivo por el cual creamos una entrada en el menú de la izquierda que tenía acceso a un modal de las encuestas de seguimiento ambulatorio. Para lograr que las encuestas fueran las correctas para cada paciente, utilizamos la funcionalidad de distribución de encuestas de RedCap de manera de crear un enlace único para cada encuesta y paciente. De esta forma, nosotros podíamos exportar estos enlaces y subirlos de forma programática al registro clínico electrónico. De esta manera, al interior del registro clínico existe una URL única para cada paciente y cada visita. A modo de resumen, lo que el médico haría sería ingresar al modal de seguimiento ambulatorio, seleccionar la encuesta correspondiente y dentro de la misma ventana del explorador web acceder al formulario que debía llenar, el cual una vez terminado le iba a entregar un reporte en texto libre que él podía copiar y pegar cumpliendo de esta manera con sus obligaciones de documentación clínica. Finalmente, también quisimos entregar soporte a tareas de back office, lo cual hicimos ocupando filtros dinámicos y la función de reportería de RedCap. Para esto, le dimos acceso limitado al personal administrativo a algunas variables demográficas y la fecha de egreso. De esta manera, ellos también tenían acceso a un instrumento que les permitía capturar exclusivamente si habían logrado contactar a los pacientes para el seguimiento y si es que estos habían rechazado en el fondo ser seguidos en el tiempo o simplemente no podían venir. Con toda esta información, definimos reportes que creaban una lista de trabajo dinámica que cambiaba en el tiempo dependiendo de qué pacientes debieran ser llamados o no a control según el protocolo. Estos reportes les entregarían la información necesaria para que este personal administrativo pudiera hacer las llamadas que tenía que hacer. Por último, les contaré brevemente sobre los resultados que obtuvimos. De un total de 480 pacientes elegibles dentro de los primeros meses del 2020, 234 vinieron a su primer control. De esos, solamente 57 vinieron a la visita del tercer mes y de ellos solamente 5 a la visita del sexto mes. Todavía no tenemos ninguno que haya venido al doceo mes porque no se ha cumplido el año todavía de seguimiento. Nosotros atribuimos estos resultados a dos factores. Lo primero es que las fechas de alta se moverán en el tiempo. Por lo tanto, creemos que todavía hay alguna chance de que pacientes vengan a su control el sexto mes. Pero lo segundo y lo más importante es que estos son datos del mundo real. Este no es un protocolo de seguimiento estricto. Nosotros recibimos pacientes hospitalizados de fuera de Santiago y es muy probable que si los pacientes se sienten bien decidan no continuar en el seguimiento. Más aún considerando lo que ha ocurrido en el último tiempo con la variación de las vacunas y con la evolución natural de la misma enfermedad. Lo que sí nos interesa y queremos compartirles es que hubo una aceptación clínica alta. No solamente desde el punto de vista anecdótico como puede ser lo que nos hayan comentado nuestros colegas donde en general se reportaba que era agradable utilizar el sistema y que hacía sentido para no olvidar preguntar algunas cosas sino que también de forma más objetiva viendo el estado de completitud de las encuestas del primer y tercer mes que fue cuando más pacientes fueron a control. Adicionalmente, algo interesante es que muchos médicos que participaron en el uso de esta plataforma rápidamente nos sugerieron cambios o mejorías para hacer de forma de mejor preguntar las cosas o de mejor capturar la información lo que permite un ciclo de mejoría continuo en el tiempo lo que es muy valioso para este tipo de iniciativas. A modo de conclusión y ya cerrando esta presentación creemos que RedCap puede ser un puente un puente entre el trabajo clínico y la investigación siempre que se utilice en escenarios bien definidos donde haga sentido esta captura de datos semiestructurada y donde podamos sacar a reducir todas estas características de RedCap que nos permiten cosas como por ejemplo el piping la creación de resumen en texto libre el uso de eventos y la lógica de defurcación. Si encontramos escenarios que cumplan con estas características bueno, sin duda que RedCap puede unir ambas cosas y facilitar que médicos hagan su trabajo clínico y a la vez generen datos de alta calidad para hacer investigación. También puede ser un puente entre el prototipaje rápido de soluciones y el desarrollo definitivo de las mismas como ya una característica o feature de un registro clínico electrónico. Puede ser también integrado de forma complementaria al registro clínico electrónico para mantener documentación clínica rutinaria mientras se mantienen datos de alta calidad. Así que por todo esto nosotros sí creemos que RedCap y el registro clínico pueden llevarse bien y pueden ser un complemento o incluso RedCap un puente al desarrollo de soluciones definitivas. Esta aproximación beneficia al desarrollo de investigación clínica mientras disminuye la variabilidad clínica y creemos por lo mismo que inclusive puede adaptarse para proveer algún grado de soporte a la toma de decisiones como les mostramos previamente. En resumen RedCap y el registro clínico electrónico no pelean entre sí y esto es algo que se comenta frecuentemente. RedCap no viene a reemplazar ni a luchar con el registro clínico electrónico por el contrario considerando sus características y lo fácil y rápido que es implementar y prototipar flujos de trabajo formularios etc. en RedCap debemos considerarlo en realidad como un método para poder desarrollar pruebas de concepto antes de solicitar implementaciones de alto costo y que toman harto tiempo además en el registro clínico electrónico. Muchas gracias por su atención.